Es ser luz en medio de las tinieblas, es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída, es una obra de fe, esperanza y caridad por nuestro prójimo. Es amar a Dios y al prójimo. Convertirnos al Señor es decirle sí a la guía de nuestro Padre, que siempre nos dará lo que necesitamos para ganar la vida eterna. Dar ese fiat a imitación de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre. Hágase tu voluntad para dejar... Ese regalo cuando me reclamaron las tinieblas, así tal cual. Yo vi telarañas, telarañas tan oscuras. Nunca se habían presentado telarañas enfrente de mí. ¿Y cómo? ¿Dónde las viste? Era un momento en que tenía cerrados los ojos. Ajá. Tenía cerrados los ojos y ya estás finalizando ese ejercicio espiritual y por supuesto que al final me dijeron, lo normal es que tú experimentes colores, o sea, la presencia de un ángel, de la Virgen Santísima, de Dios, pero nunca se ha presentado que alguien le reclame la oscuridad. O sea, algo... Porque, pues, era algo nuevo para varios que ya hacemos esos compartimientos después del retiro. Sí. Y empecé a ver que caían como cortinas delante de mí, delante de mí. Y venían igual enfrente de mí y me acosaban. Yo no tenía miedo, pero veía, ¿por qué estoy viendo telarañas, 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 telarañas? Tan profundas y oscuras y a la vez brillantes, pero de pronto dejó de... se fueron. Se fueron completamente y vi una gran cruz. Dorada, brillaba en sus vértices de dorado y después el busto de Mamá María, ¿no? Igual en sus vértices, dorado. Entonces, yo no relacioné esas telarañas con nada en ese momento. Solo me dijeron, no, no, pues la oscuridad te reclama. Aún tienes que seguir trabajando para que se depure todo eso de tu vida. O sea, semanas después me acordé que en masonería se les dice a los masones los hijos de la viuda. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Hasta ahí entendí por qué se me aparecieron esas telarañas. Era la oscuridad, efectivamente, que me estaba reclamando. Porque, pues, algo que pasa de su campo, pues no quiere que se vaya. Claro. Pero Dios es más poderoso, la Virgen Santísima, Jesús son más poderosos. Y hasta eso, yo no entendía que Jesús es un caballero. Cuando nosotros mismos nos condenamos, Él no nos condena. Y algo que te voy a compartir es que se me pasó, pero creo que lo traigo a colación porque me recuerda este acontecimiento que sucedió en este retiro. Cuando yo me consagro a Maestro Mazón y en el momento en que a mí me empiezan a poner lo que le llaman los arreos, o sea, el mandil, la banda y otras cosas para... Indumentarias. Indumentaria, vamos a llamarla así. En el momento en que me ponen la banda, es como la banda del diácono, pero el diácono lo lleva en el hombro izquierdo. De este lado se lleva en el hombro derecho. En ese momento yo sentí una tristeza enorme. Se podría sentir, se podría, lo podría describir como aquel acontecimiento bellísimo de cuando el sacerdote me ungió con el santo crisma el día de mi bautismo, pero a la inversa. Wow. Esto de plano me invadió completamente. Sentí calor, pero tristeza que empecé a llorar. Empecé a llorar frente a los demás ahí en medio, porque lo hacemos delante del ara, delante de la Biblia. Juramos nuevamente, siempre delante de la Biblia. En medio de todos los demás que asistieron a ese ritual, yo me pongo a llorar. Y uno de tiempo después de ese acontecimiento, yo no entendía por qué, o sea, yo no entendía por qué no podía dejar de llorar, parar de llorar. Pero yo sentía una inmensa, una nostalgia, una tristeza tan grande que lo que normal sucede es que sonrías, ¿no? O que estés normal, quietecito. Pero yo no dejaba de llorar. Fue un llanto que, sin desahogo. Sí. Semanas después, tiempo después, creo, de eso, uno de los que presenciaron, y es un amigo, es una buena persona, que ojalá y también logre salirse, me dijo, y tiene un, yo le puedo llamar carisma, de ver ese mundo espiritual. Y él vio en ese momento, me dijo, me lo confesó, me dice, ¿sabes qué? Cuando pasó esto, vi a alguien a tu lado. Yo pensé que era tu papá, pero pues tampoco lo podía ver, porque es como algo espiritual, netamente. Me dice, no sé, yo también sentí algo, sentí algo, pero pues yo no, solo lo sentí, le dije, no lo puedo ver. No, pues yo sí vi a alguien parado a tu lado. Sí, y no supe quién era, pero lo vi. Yo quiero, no sé, a mí me dijeron una vez que Jesús siempre está con nosotros, y que Jesús, si tú le dices, no te quiero aquí, él va a respetar esa decisión, porque es un caballero. Él va a estar ahí siempre por ti y para ti, pero son nuestras decisiones los que nos alejan de él. Él siempre está ahí. Sí. Y estoy casi seguro que él lloró por mí esa vez cuando yo tomé esa decisión, porque esa decisión es trascendental. Eso que yo hice fue el decirle sí al mal. No es nada más llegar a llegar a este grado, no, ahí te consagras realmente un mazón. Todo lo anterior, no, pues ahí estás en preparación, no, pero no, eso es decirle sí completamente. Y ahí es cuando ya te consagras a eso. Y yo no sé, y hasta el día de hoy ese llanto fue algo inexplicable, pero fue algo que aconteció. Solo puedo sentir que Jesús estaba a mi lado y se lamentaba porque haya tomado esa decisión. Y ahorita, después de saber todo eso, Laura también llevó, llevó el retiro, ese retiro espiritual que hice. Hay una notable mejoría en su estómago. Wow. Una notable mejoría, por supuesto, en la cuestión hormonal, porque esa cuestión hormonal también fue parte que yo experimenté como hombre. Y hoy por hoy, él va limpiando, ha limpiado, ha limpiado ese odre viejo, porque está virtiendo ese vino nuevo. Sí. Como te comentó Lau, pues la conversión ha sido gradual. Bueno, fuera bueno de vámonos, pero el mundo, el mundo, o sea, me refiero al trabajo, todas las ocupaciones, las preocupaciones, pues nos envuelven. Sin embargo, estamos, estamos ahí. Ahorita, gracias a Dios, tenemos esa comisión de espiritualidad en el apostolado y tenemos, sabemos que tenemos esa, esa, esa responsabilidad. Y que esto es una lucha, ¿no? Oye, ¿y cuánto pasó de, de que Laura empezó a orar por ti hasta que te renunciaras realmente, que te, que te convirtieras realmente? Wow, pues, mira, yo solo veía, yo creo que pasó, no sé, dos meses, incluso ese, esa, esa mañana que le pregunté, de hecho, aquí está, le voy a compartir. A ver, a ver, Laura, te requerimos aquí para tu testimonio. Hola, ¿qué es? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aquí tenemos al modelo de la, de la Santa Mónica Moderna. Cuéntanos, Laura, mucho gusto y muchas gracias por compartir también tu testimonio. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú descubriste, pues, que la masonería no era buena? ¿Cómo, cómo, qué pasó? A ver, cuéntanos primero el previo de cuando se casaron, que a lo mejor no tenías ni idea. ¿Ah? Danos, danos un resumen de ello. Hola, Monse, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades. Muy joven, la verdad, y muy despierta en conciencia. Te felicito. Gracias. Este, y por la invitación, ¿no? Realmente para nosotros es, es un honor compartir este proceso porque, pues, son regalos de Dios que tenemos que compartir y no tenemos que quedar con, con ellos, ¿no? Exacto. Realmente, pues, esto nos ha llevado, pues, a crecer poco a poco. Antes de, cuando éramos novios con Ralston, él me dijo, yo soy mazo. Dije, pues, yo, dije, pues, por mí no hay problema, ¿no? Sí, según yo, era, pues, era algo que no me iba a afectar. Soy católica, pues, mis papás no profesaban la religión literal de cada domingo, ¿no? Nada más hicimos los sacramentos. Pero, pues, es un llamado que creo que Dios nos da un regalo, ¿no? A cada uno de nosotros. Somos especiales. Somos sus hijos. Por eso nos creo, creo yo, ¿no? Entonces, conozco a Ralston y, pues, yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy católica, pues, voy a misa. No sé si tengas algún inconveniente. Y, pues, él me dice, ¿sabes qué? Pues, yo soy de este lado, evangélico, pero no lo profeso. Y le dije, yo sí soy católica y sí lo profeso. Pues, si no hay ningún inconveniente, pues, vamos con la relación, ¿no? Teniendo, creo yo, treinta y tres años, me consideraba católica, pero, pues, de esos católicos que, pues, tú vas a misa, pues, socialmente, si hay bautizo, algo así. Y que acostumbraba a ir los domingos. Pero el hecho de que tú vayas a misa los domingos, pues, no te garantiza de que sepas todo. Porque no todo está ahí, ¿no? Todo es muy amplio. Entonces, Ralston se dividía conmigo, porque, pues, yo iba sola, a veces él no iba, éramos novios. El acercamiento, pues, hacia la iglesia no era tan profundo, porque como vivimos dos años a distancia, pues, yo nunca dejaba de ir a la iglesia. Entonces, iba a misa los domingos, pues, a Ralston yo no lo podía controlar y decirle, oye, fuiste a la misa, porque, pues, todavía como que empezaba la relación. Y Ralston creo que como por ser novio decía, pues, vamos a ir, ¿no? O por compromiso, para que estemos bien. Y la verdad, fluían las cosas. Tampoco yo no sentí el cambio, porque como no vivía aquí, para nosotros era como que nos vemos un fin de semana cada quince días y no pasaba nada. El problema ya empieza cuando nosotros nos unimos, por la gracia de Dios, me dio la oportunidad de estar cerca de él, del trabajo. Para nosotros era muy pesado dos años viajar. Para nosotros fue un regalo, la verdad, porque nunca creí que nos iban a dar ese regalo de que él y yo estuviéramos juntos. Para nosotros, la verdad, fue una bendición. Y le digo a Ralston, este, pues, yo ya conociendo la realidad de su vida, de cómo él practicaba la masonería, yo me voy a vivir al departamento con él, a su casa. Y, pues, yo veía la realidad y decía, bueno, este, se iba, ¿sabes qué? Me voy los miércoles y que no sé qué. Y ahí me quedaba sola, del trabajo me quedaba sola. Y decía, ¿y ahora qué hago? Entonces, nosotros, ella ya, este, me había pedido, teníamos compromiso para casarnos al año siguiente, al dos mil diecinueve. Entonces, había esa parte, como mujer, el egoísmo, ¿no? Decir, bueno, pues, me dejas aquí, te vas como soltero y, pues, aquí estoy, ¿no? Quédeme. Pero, pues, pasó el tiempo, dos mil dieciocho, nos casamos en el dos mil diecinueve, para la gloria de Dios. Pues, el caminar para nosotros ha sido después de que nos consagramos como matrimonios, cuando recibimos la consagración del matrimonio. Es cuando nosotros empezamos a caminar, pues, ya no de manera individual, sino que de manera, pues, como matrimonios, como esposos, lo que somos, porque yo ya no podía caminar sola. Para mí era muy difícil, porque, la verdad, estábamos divididos. Ralston caminaba por su lado, yo caminaba por el mío, y, pues, vamos a la misa, a veces no quería ir, y se me complicaba un poco. Entonces, este, pues, él la hacía para complacer, pero, nada más, cumplía y vamos, cumplía y vamos. Entonces, decía, pues, no, 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 no es el caso, la verdad, experimentábamos, iba pasando el tiempo, y decía, es que esto no va a funcionar así. O sea, sentía un vacío, y me sentía sola, porque no caminaba conmigo. Entonces, en cada misa yo, este, pedía por él, y decía, Dios, ilumínalo, este, por favor, tócale su corazón, su mente, y siempre te pido por mi matrimonio, siempre en las misas. Entonces, nosotros, después, le digo a Ral, vamos a entrar a un retiro de matrimonio, y me dice, sí, está bien. Pero para, para que nosotros llegáramos a ese lugar, se me hacía un poco complicado por él. Él decía, sí, pero, este, a ver, cuando tiene tiempo, si puede, y pues Dios siempre te pone piedritas, ¿no?, en el camino. Llegó el momento, nos metimos al retiro, gracias a, a, a ese grupo, ese movimiento, nosotros empezamos, como que abrir ese abanico. Empezamos a conocer muchas cosas, a descubrir muchas cosas. Yo, te digo, era católica desde hace mucho tiempo, pero yo empecé a despertar mi conciencia cuando yo empiezo a ver todo lo que me estaba pasando a mí. Decía, bueno, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué tantos medicamentos? Este, ¿por qué la relación con Ralston así? O sea, son cosas que te llegan, llegan y te preguntas, ¿no? Pero yo le decía, Dios, ayúdame, ilumíname, mándame las señales, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, o sea, ese, esa hambre, esa sed siempre lo tenía. Y decía, ayúdame, señor, ayúdame, yo no puedo. Dame las fuerzas, las fortalezas, porque, pues, aparte de eso, antes, durante y después de estar casados, siempre habían discusiones. Realmente ahí me di cuenta que yo era una católica ignorante, decía, ¿cómo va a ser posible de que yo no sepa, según, ¿no? De que yo no sepa con quién me estoy casando. Porque a veces, tú dices, yo soy católica, ¿sí? Pero no sabemos hasta qué grado, ¿no? No, no, no logras saber todo realmente tampoco. Porque, pues, ahora me doy cuenta que los conocimientos, los misterios y la sabiduría de Dios son inmensas. O sea, y aunque estoy aquí creciendo y con la sed y con el hambre, pues veo que cada vez no sé nada, ¿no? Hay muchas cosas por aprender. Y yo le comentaba a Ralston, pues, es que no podemos estar así. O sea, yo le, yo según defendía, pero no tenía argumentos. Pero yo sabía que tenía la verdad. Le dije, tú, yo, es que tú no estás en el camino correcto. Me decía él, es que esto y esto me sacaba. O sea, sí tenía él las palabras o los conocimientos, pero no tenía la razón. Yo le decía, mira, aunque tú lo busques donde quieras, le dije, Dios es Dios, no lo vas a encontrar si tú lo buscas en tu corazón, ¿no? Realmente, ay, que porque yo leí este libro, ¿te podrás leer mil libros? Le decía, pero pues, no necesitas leer mil libros para estar con Dios. Es tan sencillo y tan simple, ¿no? Y eran unas discusiones que teníamos que era lo que nos dividía demasiado. O sea, de verdad, o sea, no era tanto el amor para nosotros, sino que esta, esta parte. Entonces, un buen sacerdote, yo, según le comenté, le digo, este, ¿sabe qué? Le digo, pues, yo creo que si, ya conociendo más adelante, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que implicaba la amazonería y todo lo demás? Le digo al sacerdote, pues, yo, yo creo que si hubiera sabido que mi esposo era amazon, dije, yo no me hubiera casado. Y me dice, no, dijo, Dios te lo mandó para que tú ayudaras a cambiarlo. Y este misterio pasó, pero sin que ni yo ni él nos diéramos cuenta. La verdad que tanto Ralston, él se considera una persona muy bendecida como yo, la verdad, porque esos son los regalos de Dios cuando te das cuenta dónde estaba y cómo sales, ¿no? O sea, mira qué tan sucio estaba y ahora me limpio. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Entonces, pues, el caminar de nosotros, por ejemplo, Ralston me decía, es que una vez, yo estaba bajando para desayunar. Él estaba, ya estaba preparando el desayuno. Y me dice, oye, me dijo, ¿tú estás pidiendo por mí? Me dijo, pero yo callé, no quise decir nada, ¿no? Me dice, pero dime la verdad. O sea, insistente, dime la verdad. Y la verdad, como habían muchas discusiones, dije, yo ya no quiero discutir, ¿no? Realmente para decirle sí, pero yo no sabía qué me iba a decir. Me dice, le dije, pues sí, pero no le dije más. Me dice, mira, lo que pasa es que me está pasando esto y esto. Dice, pues, o sea, no. Para mí era sorprendente porque la forma en cómo él defendía el lugar donde estaba, o sea, capa y espada, y aunque no tenía los conocimientos, pero le decía, Dios, ayúdame, y la fortaleza para que yo sostenga lo que yo digo. Y nada más era para mí lo grandioso decir que Dios era todo y que no necesitaba buscar en otro lado porque, pues, no está en otro lado donde debe de estar. Y, pues, esas eran las partes que no coincidíamos para que Ralston pudiera ser parte de nosotros, de que Dios lo iluminara. Pues, la verdad, nunca dejé el Santo Rosario muy completo. Me metí a las Sagradas Escrituras, los misterios que tocan, a leerla, todos los capítulos, los versículos, todo lo que marca, todo. Ponía una vela, que, pues, vamos cada año los católicos a la de los sábados de gloria. Ya ves que, pues, nos encendemos la luz y nos dicen que esa luz es muy importante para todos. El sirio pascual. El sirio pascual. Ese le encendía cuando hacía mi santo rosario, lo ponía en las comuniones, visitas al Santísimo, este, la hora santa, pues, en mi comunión, en la coronilla, sellaba a mi esposo, sus pensamientos, o sea, sellaba todo. Hacía la oración de restauración, con tal de que él cambiara, decía, Dios mío, por favor, te pido que cambie su forma de pensar, si sé que él está equivocado, por favor, y siempre, todos los días, este, a mi mamá le decía, mami, ayúdame, ayúdame, e incluso, pues, pues, yo digo, no, Dios nos ha dado la luz porque cada día pedía al Señor, dame la luz, dame señales, y siempre agarraba el celular y escuchaba algo nuevo con un sacerdote, porque los sacerdotes te dan mucha luz, la verdad, y una de esas yo encontré a las de sanación de familia, dije, pues, voy a escuchar aquí, ¿no? La idea es crecer, la idea es aprender. En una de buenas a primeras le digo, ¿sabes qué rara? Aquí hay un retiro que nos va a servir, pero era, pues, era, pues, Zoom, vía Zoom, no es presencial, le dije, es vía Zoom. Y ya me dice él, pues, bueno, entremos, nada más que para nosotros iba a ser muy pesado, porque, pues, teníamos un horario nocturno, trabajábamos en horario nocturno, nada más para que terminara a las 12 de la noche, o sea, tenía que ser día a día, nos era muy pesado, pero dije, pues, pero yo creo que sí va a valer la pena, o sea, con esa confianza, con esa fe y esa esperanza, no sabíamos que nos íbamos a encontrar, la verdad, dijimos, adelante, vamos, le dije, ¿estás dispuesto? Pero tiene que ser juntos, me dice, sí, pues, nos lo llevamos, y ya él, cuando él cuenta la parte del retiro, la renuncia que él hace, pues, obviamente, que también yo lo seguía, y ahí me di cuenta, donde yo abro los ojos y digo, ahora entiendo por qué, por qué yo estoy mala del estómago, ¿no? O sea, ahí es donde se lee la parte que ellos consagran, y pues, no, quizá, puede ser que caiga directamente a ellos, y ahí dice a tu esposa, a tus hijos, y dije, pues, bueno, ahora entiendo por qué, este, más que nada, ahí están mis respuestas, que yo le decía a Dios, ilumíname, dame la luz, dime qué es lo que tengo que hacer, y la verdad que gracias a esa renuncia, pues, es una batalla espiritual que hemos estado, pues, trabajando, ¿no? Realmente, y él, él me ha acompañado, acompañado, pues, a dónde vamos, le digo, hay que crecer, hay que hacer esto, y él también, ¿no? Por su parte, busca para que nosotros, pues, sigamos en ese proceso, ¿no? De él, del retiro, porque no es tan fácil, la lucha no es fácil, tal vez física sí, ¿no? Pero la parte espiritual no nos ha sido fácil, la verdad es, es el día a día, el pan de cada día, y pues siempre pedimos fuerzas y fortalezas, porque realmente, yo le digo realmente, no te preocupes, como que se siente culpable, dice, por mi culpa estás así, le dije, pues, no es por tu culpa, porque, pues, Dios ya sí tenía, este, escrito esto, yo realmente pedía a un esposo, a un buen esposo, lo mismo que él, porque coincidimos en que él me pidió, la verdad, no sabíamos quiénes éramos, hasta que, pues, Dios nos presentó, ¿no? Realmente, y, y se dio, le digo, pues, no te sientas mal, realmente, pues, lo vamos a trabajar juntos, esto es de matrimonios, y, pues, tenemos que salir adelante, ¿no? Realmente, que él no se sienta mal, el que yo, el que a mí me esté pasando esto, y tampoco le echo la culpa, ni es reproche, la verdad, es como una prueba que, pues, tenemos en la vida, y que debemos confiar en Dios, que él está presente, ¿no? Y saber esa parte espiritual, porque muchas personas, contamos nuestro testimonio, pero no todos lo toman así como que importante, ¿no? Así, ¿de qué idioma nos está hablando? ¿No? Nosotros también, tal vez, yo te podría decir tiempo atrás, yo no sabía de qué estaba hablando, o alguien más, pero hasta que yo viví, y yo escucho, y veo, digo, ah, esa parte espiritual, sí existe, sí es cierto, y, pues, a veces no nos damos cuenta, porque estamos distraídos en el mundo, realmente pasan muchas cosas, pero no sabemos por qué, porque, pues, estás ocupado en tantas cosas allá afuera, que no te detienes a pensar qué es lo que está pasando, ese silencio que necesitamos todos los católicos, para nosotros reflexionar, y pensar qué es lo que está pasando, por qué nos pasa esto, no es porque fulano, sultano, o haga, o deje de hacer, o porque voy a esto, al otro, ¿no? A la nueva era que está, simplemente porque todo, pues, todo, en todo está presente Dios, porque todos somos hijos de Él, y, pues, ahorita, pues, nos ves, pues, en la lucha, ¿no? En la batalla espiritual, día a día, y con este, con este compromiso que tenemos con Dios, con esta responsabilidad, pues, también es día a día, porque, pues, pedimos por todos los matrimonios, para que, pues, se fortalezcan, ¿no? Yo invito a todas las esposas a que no pierdan la fe, a que, pues, se agarren de la mano de Dios, y todo se puede, con la fe, con la esperanza, porque, pues, no hay nada más grande que Dios, la verdad, o sea, nadie, ni nada, va a ser nada imposible que no sea Dios, y el Santo Rosario, pues, que nuestra madre es la que intercede por nosotros. Yo a Ralston le quise demostrar muchas veces, le dije, mira, tú pides, y todo lo que tú pidas se te va a conceder, porque él no, ya, o sea, como que te da esa, es, no podría decirse esa, esa, tengo la palabra, esa flojera, no, no es flojera, no, la parte espiritual, dormida, no, la parte dormida, la parte espiritual dormida, que tú tienes, ajá, sí, que tú, que él decía, bueno, es que no quiero, es que, ajá, sí, ¿no? Y otra vez el Rosario, te pesa, ¿no? Esa parte espiritual, y decía, si tú le pides a la Virgen, le dije, te va a conceder todo lo que tú quieras, ¿no? Y invitando, que realmente es muy poderoso, porque esta es nuestra arma para toda la batalla espiritual, toda la batalla espiritual. Sí. Entonces, eso es nuestro pan de cada día, lo que nos aviva, lo que nos mantiene, lo que nos sostiene de pie, parados, porque pues, si tú te sueltas de la mano de Dios, no caminas, y caminas mal, o te va mal. Oye, ¿cada cuándo vas a la Santa Misa? Montse, es todos los días. Muy bien. Solamente que, si el trabajo nos impide por tiempos, pero es todos los días. Todos los días, o sea, tú empezaste a orar por tu esposo e ir todos los días a la Santa Misa. Así es, cuando nosotros empezamos con la parte espiritual, el trabajo espiritual ya más, este, más, más tomados, más conscientes, ya nosotros, nuestra iluminación de conciencia, y cómo decir, qué es lo que está pasando. Entonces, vimos que esta es una batalla espiritual, o sea, realmente no lo, ningún médico te va a salvar. Es decir, hay eso y eso. Sí, son medios, pero la verdad es quien hace todo es Dios. Y yo le dije, Ralston, me estoy sintiendo mal. ¿Qué estás haciendo? Porque eso se siente, ya no lo ves, porque yo ya no, yo ya no lo veo, pero sí lo siento. Y en el matrimonio, pues, hacemos un oso lo mismo. Y yo le decía, Ralston, ¿estás trabajando? O sea, ¿qué estás haciendo? Ayúdame, porque yo me he sentido muy mal. Y, y el testimonio es que te dice, pues, fui al doctor, me dice, usted ya estuve quedado raro de alta. Dije, pues, entonces, ¿qué está pasando? Si no es físico, entonces, ¿qué es? Te preguntas, ¿no? Y ahí ves tú esa parte, ese abanico que, que te deja ver y abrir, que son batallas espirituales, realmente. El hecho de que me haya pasado toda esta situación, yo ya entiendo que es parte del testimonio de Ralston. Pero para mí no es reproche, es el amor de mi vida, a quien Dios me mandó, es mi compañero de vida y por quien tengo que pedir, realmente. Y así, o sea, si Dios me dice mañana, pido cuentas, pues mañana nos vamos, ¿no? Realmente. Porque ese es el amor, ese es el testimonio que debes de, que debes de, de dar, de, de, y yo le dije a Ral, con el sentimiento, ¿no? De que es que por mi culpa, no hay tu culpa. Dios así lo quiso y hay que levantarnos y seguir adelante. Así es. Entonces, ahí está, ahí está lo que debemos de hacer, es comunión diaria, la Santa Misa, en la Santa Misa encomendar nuestras oraciones. ¿Y qué haces en la Santa Misa? Recibir a Jesucristo. Entonces, estamos tomados de Jesucristo y el Santo Rosario, entonces, tomados de Jesús y de María en todo momento, y ellos nos ayudan en este combate, ¿verdad? Nos contaban que también acompañaron con ayunos, dice la palabra de Dios, que hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Además de que, bueno, estuvieron haciendo retiros donde hicieron renuncias, importantísimo también, la renuncia en la confesión, ¿no? Obviamente, supongo que, que, que se, que te confesaste, ¿no, Ralston? Definitivamente, sí, fue parte, fue parte de también, de querer obtener respuestas, y uno de los padres me dijo, sabes, debes estar, debes estar contento, porque tu conversión es como la de San Agustín, lee las confesiones de San Agustín, estúdialo, y, 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 y empieza, este, esto que estás, estás viviendo, es bellísimo, y, 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 y eso me deja parte de, de, de esa confesión, ¿no? Por supuesto, de hecho, lo confesé varias veces, porque ahora necesitaba más respuestas, pero Dios, Dios te las va dando. Sí. Y, y, y por medio de los sacerdotes, como, como ese, el, el, ese santo sacerdote que, pues, me, me dio esa luz, ¿no? Vive ese momento porque es precioso, y no te lamentes, lo que decía Laura, ¿no? Yo sí me, llegó un momento que sí me peso demasiado, y no te lamentes, es, vívelo porque es precioso, es bellísimo, el, el, el momento que el, el, esto que es, que estás viviendo. Me, me invitó a leer a San Agustín, y sí, como dice él, tarde te conocí, en mi caso, pues, no tan tarde, pero, pero tuvo, tuve que darme un, tuvo que darme él una, una embarrada, una rastriza por, por todo eso, para que también conozca y lo valore, para que ahora sí tenga la conciencia de ese temor de Dios que te ha hablado, y sepa, se siente horrible, es terrible, algo que muy, 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 lo tengo muy presente, ofender a Dios. Sí. Faltarle ese primer mandamiento, no amarlo, a él sobre todas las cosas, no, y, y, y sobre todo, eh, la idolatría, es, en la que, en la que cae uno, ¿no? Y, 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 y ahora, en este, en estos tiempos, que es tan fácil, caer, pero, esa es parte de, y, 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 pues, como dice Laura, estamos en, al pie de lucha, es una lucha diaria, es constante, es constante. Así es. Pero. Pues, qué bendición su, su testimonio, para mayor gloria de Dios, y como bien lo dijiste, para Dios, no hay imposibles, nada es imposible para Dios, dice, dice la palabra, y, pues, ustedes son un gran testimonio de ello, estoy segura que estas, estas, estas experiencias que ustedes nos contaron, van a ayudar a muchas personas, esperemos, eh, que con, que, como te decía yo en la llamada telefónica, un alma que se convierta, un alma, dice, dice en la carta de Santiago, y ya salvaste tu alma, entonces, ven como Dios, nadie como Dios. Nadie como Dios. Ya estamos del lado ganador, por eso estamos sin miedo, y, y, así es esto, hay que seguir dando testimonio, bendito sea Dios, qué bueno por ello, y, y, bueno, ahora sí que para, a ver a dónde los lleva el camino, por lo tanto, por ahora ya son un matrimonio cristero, ¿no?, porque ya están combatiendo el mal de alguna manera. Definitivamente. En estos momentos, y, pues, nada más que agradecerles por su tiempo, no pensé que nos llevara tanto, por lo regular me ponen aquí un límite de una hora, pero ha estado tan interesante y tan, tan, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, sustancial esta, esta, este testimonio, que creo que ha valido la pena extenderle el tiempo, así que muchísimas gracias, de verdad. No, no, pues, gracias a ti, Monse, por darnos el, pues, el, el, el tiempo, y, 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 tu tiempo, y, sobre todo, pues, que estés trabajando en esta obra, porque también estás en la trinchera, estás en la línea de fuego, y, y, para nosotros, pues, es un, es aportar un, cosa de nada, ¿no?, nosotros que somos delante de, de Dios, pues, eh, nada, lo que hacemos, eh, mucho, poco, eh, pues, siempre será para la gloria de él, y, y que sirva para otros, a otros que, que estén en ese proceso, que, que no sepan la verdad. Sí. Sí. Pues, así como San Agustín, que estudió derecho, y después defendió a la iglesia, o como el Beato Anacleto González Flores, que es el patrono de los laicos, que estudió derecho para defender a la iglesia católica, pues, ustedes, a lo mejor, por ahí, tienen ese llamado, este, porque es momento de los laicos. Sí. Vamos, vamos a ayudar bastante a nuestra santa iglesia católica, justo que está tan infiltrada, pues, desde afuera la tenemos que defender, porque tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se van a meter todos los judas que quieran, todos los lobos que quieran, pero nosotros estamos del lado ganador, tenemos garantizada la victoria, así que, bueno, a luchar, y, y a seguir en este combate espiritual, cargando nuestra cruz con alegría, y, y, porque, bueno, vamos a, hacia allá, hacia nuestra morada en el cielo, aquí, nada más de paso, y, y de paso con esa alegría, y dando ese testimonio, ¿verdad? Para mayor gloria de Dios. Bueno, pues, bueno, les, les agradezco mucho. Pues, no, pues, nosotros te agradecemos a ti también, mandamos muchas bendiciones allá donde estés, debes de saber que aquí tienes una casa, en, 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 de verdad, de, para, 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 vas a ser bien recibida, y, pues, en familia, por supuesto, eh, te mandamos un fuerte abrazo, y que recibas muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones por tu trabajo, y en tu familia, para ti, tu familia, que, 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 sea, siga siendo iluminada, eh, dirigida por, por el Espíritu Santo, por Jesús, por mamá María, y, por Dios, por supuesto. Gloria a Dios, y que todos demos ese fiat, que se haga la voluntad de Dios, y que sea aquí como es en el cielo, ¿verdad? Entonces, bueno, a todos los que nos acompañaron en este testimonio, les agradecemos muchísimo, muchísimo, que se suscriban, que compartan, que hagan que esta semilla de fe, esperanza y caridad llegue a tierra fértil. Y, bueno, que Dios los bendiga a todos también, eh, eh, muchísimas gracias también a los que dejan un comentario de caridad, porque eso ayuda a que YouTube también haga tráfico y recomiende a más este video. Y si, bueno, tú viste este video y estás en alguna de esas puertas equivocadas o esos caminos equivocados, estás a tiempo, siempre estás a tiempo de decirle sí a Dios, de ponerte en sus manos, y de, y de salvar tu alma, sobre todo, porque eso es lo más importante que tenemos, nuestra alma. El único que promete riqueza y poder es el demonio. Nosotros tenemos que en esta vida amar a Dios para poder acceder a él en la eternidad. Así que, bueno, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Y, bueno, finalizamos aquí. Muchísimas gracias a todos.